Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago El Jerry arma la fiesta en el Telmex, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla por primera vez se presentó en el auditorio Telmex Gerardo Coronel mejor conocido como el Jerry este cantante que ha llamado la atención en el regional mexicano al tener varios éxitos colocados en el gusto del público además de los duetos con grandes artistas como Grupo Firme y El Flaco El Jerry dio inicio a su presentación en punto de las 10.30 de la noche con una escenografía lucida con unas pajas, camionetas y una hielera ¡Buenas noches, solteritas! Oiga, muchísimas gracias, hoy es una noche muy especial para mí y qué repaso de saber a todos si tienes un barajar es muy especial para mí en mi vida en mi carrera, en todas las cosas aquí fue la primera vez que soy en la radio aquí fue la primera vez que subo en un evento masivo de aquí son mis chiquillos, toma también de aquí tengo muchos amores que quiero mucho Guadalajara, toma no me voy a dejar mentir Guadalajara es la ciudad de las mujeres más hermosas de todo México durante su presentación el cantante agradeció al público por el gran apoyo Y se dijo estar muy emocionado Al ser su primera vez en este recinto Poco a poco iba comenzando la fiesta Entre los gritos, aplausos Y desde luego brindando con los botes de cerveza Canciones como Vete, Te deseo lo mejor, Te felicito Y una de las más esperadas, Que onda perdida Fueron de los más coreados Pero eso no sería todo Ya que no pudieron faltar las sorpresas Y se dio cuando el Jerry Invitó a Luis Antonio López Mejor conocido como el Mimoso A subir al escenario para cantar algunos temas Un concierto, el cual finalizaría Al filo de la una de la madrugada Informó Edgar Rayo Villalbazo Hoy voy a hacer panos Pues siempre de abrirte el octavo Y ni un día de prender Me agarra la mano Y luego Lo bailamos Sacá la botella